¿Cómo es ser tan cerrado, abierto? Vos sos cerrado, abierto. Quiero decir, el macho, el macho... Pero sos un personaje, nunca fui el macho. Yo soy un tipo, sí, la cosa del barrio... La voz. La voz, el faso, la noche, el barrio... Pero sos como un osito, cariño, y no tenés problema con nada. Y no tenés... No, no. Digo, sos así, ni con nada. Y soy muy vulnerable, y soy muy emocional. Muy emocional. Y lloro con todo. Y además te veo... A ver, lo que conozco, pero las parejas nada que ver con vos. ¿No hay que...? No, 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 nada que ver. No, no. En general como que no. No, 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 no. Tu mujer ahora, ¿qué tiene que ver con vos? Nada que ver, es coach. Bueno, ves. Nada de coach. Ontológica. Mirá que vas a andar con una actriz. Yo, claro, es divina. Muy divina. Me encanta esa pareja para vos. Estoy como loco. Eso también te enamora fuerte. Sí, me enamoro fuerte. Eso es sencillo, como romántico. Muy romántico. Ella es cero romántica y yo le ando regalando pelotudes. Hoy lo levantamos, la dejé durmiendo, le hice el desayuno como le gusta a ella, que a mí me ayuda para ir de cuerpo mucho, porque yo antes desayunaba mucha harina. Pero vos sos de tránsito. Y ella ahora me da fruta. ¿Sos lento? No, irregular. Ah. Pero ahora me regularizó porque ella me hace comer sano. Entonces le preparé yo el desayuno. ¿Qué le metiste? Y la frutita, aunque yo no comía fruta. Muy bien. Yo me comía dos paquetes de rumba, perdón. Ahora te como una frutita, te como un pan. ¿Pero eso lo hace por amor o te gusta? No, no, me gusta aprender. Porque a veces hay gente comiendo palta o cosas que no quieres. No, no, no. Usted dice, dame quinoa, pero está enamorado. No, es verdad lo que decís. Hay gente que con tal de ponerla es capaz de comerse un ladrillo del sopi. Más vale. Todos los hijos al final. Al final es todo para garta.